Es por ti que veo ríos Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el mismo de tus cadenas Es por ti que rozo la locura Cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte tus labios son de seda Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Oh, 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 oh Oh, 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 oh,